Que lindo que te queda ese look bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Báilame la con Maramá Si nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Tu bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese look bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese look bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese look bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese look bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Báilete en la cor Báilete en la cor Báilete en la cor Báilete en la cor Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo Why? Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Sabe mi why? Pero dime como hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle Conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, piqui, piqui ¡Bravo! ¡Sí! ¡Muy no me hagas la piel, yo no quiero, yo puedo! Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, piqui, piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha Venga un día tú serás Solamente para mí Oh, para mí ¡Gracias! ¡Gracias! olor, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar ver el sol.